La línea de la Concepción agrupa a 65.000 habitantes en un término municipal de 26 kilómetros cuadrados. La inmediatez geográfica de Gibraltar es una circunstancia insoslayable cuando se aborda la realidad de la línea, un enclave que tiene en el sector terciario su motor económico, con una diversificada apuesta turística que combina atractivas posibilidades. Nuestro recorrido por las tres décadas de ayuntamientos democráticos nos lleva a contactar con Juan Carmona de Cózar, quien sucediera en el puesto al primer alcalde de la actual etapa democrática, el socialista Francisco Niebla, ya fallecido. Carmona, diputado provincial en la primera legislatura, detentó el rango de primer edil entre diciembre de 1979 y enero de 1984. Dimitiendo después, explica, por diferencias con Alfonso Guerra, sobre el modo de enfocar las relaciones con Gibraltar. Dada la situación tan complicada desde todos los puntos de vista, prácticamente funcionamos durante esa primera legislatura como gobierno de concentración. O sea, que participaron todos los grupos políticos, participaron en la gestión de aquel primer ayuntamiento democrático. Bueno, como digamos, a nivel nacional, el consenso fue lo que hizo posible una transición modélica como la que ha tenido nuestro país. Pues a nivel municipal, nosotros también intentamos que aquella primera corporación funcionara de una manera absolutamente consensuada, y aquello creo que fue muy positivo para la línea. Cózar detalla que el Ejecutivo local se encontró entonces con que la mitad de las calles eran de arena, así como con la falta de alcantarillado, logrando mejorar la recaudación y emprendiendo una serie de actuaciones que califica como un cambio radical en un clima de graves problemas económicos. En aquel tiempo se produciría el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, un hecho que siguió por los medios de comunicación desde un ayuntamiento con una ubicación muy característica. El ayuntamiento de La Línea, que ahora está en obra en este edificio donde nos encontramos, está pared con pared con lo que entonces era el cuartel del regimiento estacional en La Línea, que además era el regimiento Pavía número 19, cuyo nombre también tiene resonancias históricas. El regimiento de Infantería Pavía pegado a la tapia del ayuntamiento. Y nosotros desde el ayuntamiento observábamos movimientos, observábamos camiones entrando y saliendo, tropas formadas, en fin, nosotros como tanta gente en aquel momento no sabíamos cómo podían derivar los acontecimientos y teníamos lógicamente nuestro miedo por cómo pudiera derivar. Pero allí estuvimos todos. Yo concretamente estuve todo el día en el ayuntamiento y por la noche en mi casa siguiendo las noticias con otros muchos compañeros y permanentemente en contacto con la policía, con la comisaría de policía y con la policía local. Juan Carmona de Cózar muestra uno de los dos candados que cerraba la verja con Gibraltar, a cuya apertura se procedió en una fecha histórica para la línea, las 12 de la noche del 15 de diciembre de 1982. Las condiciones se ampliarían en 1985. Se terminaba así con 13 años de aislamiento tras la decisión adoptada por el general Franco en 1969. La decisión fue trascendental desde los puntos de vista humano y económico, argumenta Cózar, quien destaca el lento restablecimiento de relaciones que fue produciéndose. Bueno, aquel momento fue, desde todos los puntos de vista, tremendo para la línea histórica. Fue un acontecimiento histórico y fue sobre todo un acontecimiento humano. Hay que tener en cuenta que, no sé las estadísticas concretas, pero en aquella época, pues se puede decir que un 50% de la población de la línea tenía parentesco con gente de Gibraltar y viceversa. Primer tema. El humano. Gente que no había podido, a lo mejor, ir al entierro de su tía o de su abuela. Cosas de ese tipo. En segundo lugar, la línea es una ciudad que, nos guste o no, existe porque existe Gibraltar. Esto antes de llamarse la línea de Concepción se llamaba la línea de Gibraltar. Y antes de llamarse la línea de Gibraltar se llamaba la línea de Contravalación. O sea, los fuertes que estaban para defender, atacar en esas guerras que hubo en el siglo XVIII, fundamentalmente con los británicos, la línea existe porque existe Gibraltar. Para lo bueno y para lo malo. José Luis Villar Cerón, concejal en el primer mandato corporativo, así como en el cuarto y el quinto, senador entre 1977 y 1979, diputado provincial en la primera legislatura, recuerda con mucha satisfacción las primeras elecciones municipales. comenta que, aunque ya tenía la experiencia de las generales, todo resultaba más cercano, en un ambiente incluso festivo. en el sitio de las líneas, la mayor parte de las calles eran de arena, es decir, las calles asfaltadas se abrían a media docena, el resto eran todo de arena, entonces claro, había tanto que hacer, había tanto que hacer, que el problema de aquello nos llevó a esa ilusión de hacer cosas por nuestro pueblo, porque no hay cosa más bonita que estar al frente de una entidad donde va a solucionar o va a intentar solucionar problemas de tu pueblo, que entonces teníamos por delante un trabajo extraordinariamente impluoso, y unos ingresos absolutamente mínimos con la línea, ni por término municipal, ni había en absoluto industrias, la vida aquello era por los huertos que había, se recolectaban verduras, frutas, y cosas de estas donde se traspasaban a Gibraltar, entonces, pagaban en sus barranceles, y esos eran los ingresos que podían tener los ayuntamientos. Villarcerón entiende que en estas tres décadas se han alcanzado numerosos objetivos, citando entre ellos la Carta Económica Especial, y destaca cómo poco después del restablecimiento democrático ya se hablaba de deuda histórica con la línea, encargándose él mismo de preparar entrevistas con altos cargos para dar una solución a las relaciones con Gibraltar. José Luis Villar dice que siempre puso los intereses de la ciudad por delante de los suyos de partido. Añora los consensos de entonces. Su discurso ensalza especialmente la constitución de 1978. Fue la constitución de todos los españoles y para todos los españoles. Y lo importante es que no hubo una constitución partidista que se podía haber hecho. UCDE en aquel momento, si recuerdas, tenía mayoría absoluta en el Senado, se podía haber hecho la constitución que UCDE hubiera querido, pero se demostró la altura de vida y la grandeza de los parlamentarios de aquella época donde no fuimos a imponer la constitución de UCDE sino que era la constitución de todos los españoles y así resultó y por eso era resultado. Julio Castilla, concejal por la UCDE en el primer mandato corporativo y por el PDP en el segundo, estima que en aquella época se consiguieron importantes mejoras. Convocado para la política junto a un grupo de amigos respondiendo a la invitación de José Luis Villar recuerda frutos como el primer convenio colectivo o la puesta en marcha de la oficina de turismo. Yo para mí la primera corporación ha sido de las más completas que ha tenido la línea durante la democracia y es así que estuvieron representadas todas las fuerzas políticas no se quedó ninguna fuera y la verdad se distinguió porque hubo un buen compañerismo ganas de trabajar y las cosas pues entiendo que no se hicieron mal del todo. Abrir el ayuntamiento a los ciudadanos para que hicieran uso de él en todos los sentidos es quizá el logro más significativo que Salvador Pacán la persona que más tiempo ha detentado la condición de alcalde democrático de la línea realiza de su gestión. La construcción de los puertos de Levante y de Poniente es otra de sus referencias así como la aprobación del único plan general de ordenación urbana de que dispone la ciudad lo que ha permitido recuperar espacios y urbanizar zonas asfaltando calles e introduciendo saneamientos. Se logró que la administración tuviera conciencia de que la ciudad necesitaba un trato diferencial no nos cansamos la corporación en su conjunto y yo al frente de ella no nos cansamos de pedir el reconocimiento de esa famosa deuda histórica que tenían para conectarse algo que está muy de moda últimamente con el último acontecimiento. El popular José Luis Fernández Pons defiende que en su cuatrienio de mandato la línea consiguió muchas cosas. La ayuda de la Junta y sobre todo del Estado permitió que la ciudad se acercara a lo que siempre había demandado ya que eran estima una cenicienta con respecto a Gibraltar. Bueno pues sí yo creo que habéis pasado por ello seguramente un orgullo para nosotros la Avenida España la Avenida España que se duplicó le ganamos terreno al mar obra importante en la línea como fue el camino de Sobrevela como ha sido también la comandancia militar que hoy es el Museo del Istmo el Teatro de la Velada sería cuestión de verlo todo lo que se hizo y sobre todo sé como se habla en el algod político se enterró mucho dinero en el suelo en tema de infraestructura sobre todo en el tema de electricidad que antes había muchos apagones en la línea y desde aquella corporación ya ha habido muchísimos menos que lo que no ha habido ninguno y en el tema también de saneamiento Alejandro Sánchez García es alcalde popular de la línea de la Concepción desde noviembre de 2009 tras la inhabilitación de Juan Carlos Juárez los recuerdos que 1979 inspira a este joven político concejal desde 2003 son muy difusos pues entonces sólo contaba con cuatro años de edad ha tenido y tiene sus sombras sus luces y sombras porque evidentemente tenemos que seguir avanzando y evolucionando y perfeccionando el sistema democrático las injerencias por ejemplo que se producen de poderes de uno a otro poder del poder político por ejemplo el poder judicial o injerencias del ejecutivo en el legislativo muchas veces hace que efectivamente la propia partidocracia como elemento articulador de la propia política tiene que ir dejando paso una democracia mucho más perfeccionada pero eso es propio de una evolución de un sistema democrático tenemos sólo 30 años imagínense Inglaterra o Francia que tienen sin embargo una tradición democrática en edad mucho más grande que la nuestra Sánchez García recuerda que las competencias educativas corresponden a la Junta de Andalucía y detalla que algunos centros necesitan medidas urgentes el primer edil tiene palabras especiales para la escuela de magisterio el único centro universitario de la línea donde se han formado infinidad de docentes y al que considera acreedor de un merecidísimo reconocimiento por lo que respecta al capítulo cultural destaca el palacio de congresos inaugurado en 2005 con una superficie construida que supera los 5000 metros cuadrados donde se acogen eventos muy variados la colección de libros del centro educativo ballestero o el museo del ISMO abierto en 2003 en un edificio emblemático y donde se puede disfrutar de una espléndida biblioteca así como de una exposición permanente y de otras de carácter temporal el museo José Cruz Herrera reúne 256 cuadros de este importante pintor linense nacido en 1890 y fallecido en 1972 prolífico artista autor de más de 5000 trabajos el nombre de Cruz Herrera fue en su día uno de los más laureados de España y su obra continúa siendo muy cotizada sobre todo en el exterior pese a que vivió pocos años en su localidad natal este inmenso retratista siempre hizo gala de sus orígenes en este momento como sabéis estamos haciendo una rehabilitación del edificio que era la casa consistorial lo que era el antiguo ayuntamiento se está rehabilitando para albergar toda la obra de Cruz Herrera porque estas salas que tenemos del antiguo museo ya se nos han quedado un poco pequeñas y tenemos que entender que es un museo de los años 70 no está acondicionado con el concepto que se tiene actualmente de museo ni museográficamente ni museológicamente hace falta que no haya barreras arquitectónicas aire acondicionado e instalaciones para temas de humedades eso es fundamental para conservar tanto continente como contenido y eso ha sido una de las primeras bazas que hemos tenido en cuenta a la hora de hacer el proyecto del nuevo museo en el ámbito sanitario el alcalde de los linenses Alejandro Sánchez se muestra satisfecho porque el actual hospital que en su opinión presenta deficiencias de todo tipo se ha sustituido por uno nuevo dotación que se sumará a los ambulatorios ya existentes en el ámbito sanitario después de mucho batallar se está construyendo en un nuevo hospital con suelo que cedimos todos los linenses y bueno pues que ahora se está construyendo y que bueno espero que sea la solución a los actuales problemas que tenemos de un hospital absolutamente con deficiencias de todo tipo y que hace que efectivamente la calidad de la sanidad en la ciudad no sea la que los linenses desearíamos y esperemos que ese nuevo hospital de verdad de verdad atienda las necesidades que los linenses tenemos el primer edil asegura que el ejecutivo que rige presenta un gran compromiso con el deporte y enumera instalaciones como la ciudad deportiva el pabellón polideportivo o el estadio municipal ciudad de la línea Sánchez García afirma que el enclave cuenta con clubes de gran solera que llevan alto el nombre del municipio aunque la crisis económica haya mermado sus posibilidades al recibir menos dinero de las administraciones el alcalde incide en el gran nivel de éxito que se alcanza y en la cantidad y variedad de modalidades en cambio Sánchez sí lamenta no disponer de los polígonos industriales que muestran los barrios o San Roque y asevera que la localidad sufre la carencia de esos recursos siendo el sector terciario el más relevante aquí la hostelería es nuestro fuerte y la línea es muy conocida por sus lugares de tapeo su gastronomía su restauración estamos desarrollando también conceptos vinculados al golf en la zona alcaidesa tenemos un proyecto también destinado a la industria de los mayores y a crear una ciudad especializada para los mayores y generar una economía en torno a la tercera edad que creo que va a ser va a dar un buen resultado cuando se inquiere al alcalde de la línea que supone la inmediata cercanía de Gibraltar Alejandro Sánchez explica que esa circunstancia geográfica debería constituir una oportunidad y solicita compensaciones para la localidad la actitud del gobierno de la nación con respecto a la línea es tan desastrosa que desgraciadamente los unidenses percibimos a Gibraltar muchas veces como que ellos son los hermanos ricos y no solo los hermanos pobres y eso tiene un único responsable que es el gobierno central si el gobierno central nos diera la carta económica especial que ya tuvimos en su día y que está congelada hace siete años que nos permitía tener unos ingresos económicos que resarcían a la ciudad de la línea por su condición de ciudad limítrofe con Gibraltar con todos los agravios que eso haya conllevado pues efectivamente probablemente veríamos a Gibraltar como una oportunidad yo creo que ambas comunidades estamos llamadas al entendimiento como es lógico Alejandro Sánchez comenta que es un disparate que el ayuntamiento se alce como la primera empresa de la ciudad pues entiende que una organización que produce bienes sociales no puede ser la mayor empleadora 900 puestos de trabajo con un presupuesto anual de 50 millones de euros en dicha línea argumental el regidor lamenta la carencia de un tejido empresarial más fuerte que haga que la economía linense no dependa tanto del consistorio es como todo si hay una relación como yo digo siempre de ciudadanía frente a la administración y no de administrado frente a la administración el ciudadano se participa y el ciudadano se hace partícipe de esa gestión yo creo que siempre es mucho más importante ese modo de visualizar la relación entre ciudadanía y administración desde el ejecutivo local se expone que la apuesta por el turismo es clara en un núcleo urbano cuya base económica reside en el sector terciario la línea tiene una base sobre la que va a ser su atractivo que es su ubicación creo que estratégicamente está muy bien situada en puente entre dos continentes entre dos mundos entre prácticamente tres culturas yo creo que es un punto especial de interés luego per se tiene una serie de atractivos y no hablo ya del tradicional turismo de sol y playa que es una apuesta suficientemente conocida sino la consolidación de otras apuestas el mismo turismo de portes náuticos por ejemplo hay una instalación que la tenemos aquí a nuestra espalda que es el nuevo puerto de Poniente que va a ser un elemento importantísimo dentro de las infraestructuras turísticas de la ciudad creo que tiene una buena dotación hotelera hay un turismo incipiente pero muy bien asentado y con una apuesta ya clara y consolidada en muchos sentidos en torno al golf y después hay una hay una serie de ofertas en la misma en el mismo en el entorno urbano de la ciudad que tampoco se pueden dejar de lado los visitantes pueden disfrutar de dos costas la de Poniente y la de Levante que suman 11 kilómetros de playas el santuario de la Inmaculada Concepción es un templo de estilo colonial edificado en el siglo XIX convertido propiamente en santuario en 2005 la planta de la iglesia acoge tres naves Juan Carmona de Cózar estima que la línea ha experimentado grandes variaciones desde la llegada de la democracia a los ayuntamientos al tratarse de una ciudad mediana cree que la presencia municipal no resulta tan intensa como en los municipios pequeños Carmona defiende que se aborde la sostenibilidad económica de las corporaciones locales aunque crítico con algunos aspectos como el nivel humano de los políticos que juzga inferior al de hace tres décadas no deja de significar los avances obtenidos en la historia reciente La línea era una ciudad muerta en el año 79 por las circunstancias que hemos comentado y ahora La línea es una ciudad viva orgullosa moderna y con futuro entiendo yo independientemente de las circunstancias particulares de la crisis tremenda en la que estamos La línea era un pueblo muerto y con una carencia de infraestructuras y de infraestructuras básicas tremenda ahora desde ese punto de vista está en un buen nivel entiendo yo y desde un punto de vista de ilusión y de y de y de de identidad en aquel momento estaba perdida esto que es que es la línea y ahora está muy claro y yo como linense de ello me alegro Julio Castilla piensa que el cambio experimentado por la línea ha sido notable en todos los aspectos consiguiéndose una gran participación de la ciudadanía aunque ese factor se ha visto limitado en algunos mandatos corporativos en los que la representación política se ha centrado mayoritariamente en una sola formación en cualquier caso su intervención sigue siendo reivindicativa entonces la línea ha ido indiscutiblemente ha ido a mejor pero la línea seguimos teniendo nuestro gran rescordo nuestra nuestra gran meta por cumplir que es que se reconozca de una vez lo que es la línea lo que supone tener Gibraltar al lado y se nos corresponda como merece cuando se pregunta a Salvador Pagán sobre las transformaciones experimentadas por la línea en las últimas tres décadas reseña que ese periodo incluye la reapertura de la verja un hito para la ciudad asevera que la democracia fue un don ganado a pulso y lamenta que la política municipal haya perdido mucho del respeto a las personas que se deparaban los primeros concejales que traían las libertades aunque subraya los avances que los ciudadanos han conseguido en su día a día ha cambiado ha sido un giro de 180 grados diametralmente opuesto de ser el ayuntamiento una institución arrinconada en un marginal donde solamente el servicio que se prestaba a los ciudadanos era mínimo a ser un sitio donde se generan todo tipo de recursos donde la ciudad empieza a tener unas perspectivas de futuro que no las tenía entonces no hay que olvidar que la línea en 1979 hacía pues escasos 15 años que se había producido el cierre de la frontera con los condicionantes negativos que se suponía que supuso para esta ciudad de perder pues prácticamente una gran parte de su población una gran inmigración de sus propios habitantes y a partir de 1962 se generaron unas expectativas que cambiaron totalmente hasta tal punto de que la democracia hizo que nuestra ciudad viviese por primera vez el valor intrínseco de su propia palabra hacer que los ciudadanos fuesen dueños de su propio destino a través de la elección de su legítimo representante algunos de los representantes de entonces critican la política de estado que se ha desarrollado sobre Gibraltar incidiendo en los perjuicios que supuso el cierre de la verja y piden un trato especial económico desde el gobierno central para con la ciudad de la línea de la concepción hasta que no haya una política de apuesta fuerte por la línea que nos haga de una vez por todas salvarnos de la política de estado que ha habido con Gibraltar nunca tendremos entonces una salida para la línea el alcalde de la línea Alejandro Sánchez García reseña que desde la llegada de la democracia a los ayuntamientos la ciudad ha crecido indudablemente aunque en menor medida que otros enclaves un factor que achaca a la falta de instrumentos de las administraciones que han padecido los linenses la ciudad de BDI efectivamente una ciudad de sector servicio enfocada a esa apuesta por los mayores enfocada a crear una economía en torno a ese sector de la población que ahora mismo es el futuro que ahora mismo genera de verdad ingresos cuya garantía de retorno de la inversión está hecha precisamente porque mueve el dinero de las pensiones no solo de las pensiones públicas en las pensiones de los planes privados que garantizan toda esa inversión y yo creo que por ahí va el futuro de la ciudad a ser una ciudad al servicio de los mayores procedentes de toda Europa es lo que le queda a la Costa del Sol y ese es el trozo que la harina puede aportar a la Costa del Sol los mayores de las pensiones Gracias por ver el video.